El Fondo Monetario Internacional prevé un mayor crecimiento del estimado anteriormente para Estados Unidos con la llegada de Donald Trump como presidente, aunque también previene de su proteccionismo. Concretamente, para 2017, el FMI otorga un crecimiento al país del 2,3% y para 2018 del 2,5, 2,4 décimas más que hace tres meses. El motivo es la promesa de Trump de un plan de infraestructuras y una bajada en impuestos para relanzar la economía. Pero, a su vez, los responsables del organismo advierten de las posibles represalias comerciales a México-China que podría generar un efecto domino. En estos momentos aún no está claro cómo quedará exactamente la futura legislación fiscal y en qué medida habrá un incremento del gasto del gobierno y su impacto sobre la demanda añadida, el déficit federal y el dólar, previno el economista jefe del FMI, Maurice Obstel. Sí que hay una consecuencia inmediata en México donde el crecimiento se amputa este año en seis décimas para situarse en solo un 1,7%. En China, sin embargo, se eleva al 6,5% por el propio apoyo del gobierno, mientras que en el Reino Unido el impacto del Brexit se relativiza con un 1,5% de avance y en España se alcanza el 2,3%.